¡Bienvenidos a Panamá! Mi nombre es Victoria Valentina Herreave Ríos. Tengo nueve años. La pasión que siento por el fútbol es gracias a mi abuelito Chilo. Con él vi mi primer juego de un mundial. Mi primer mundial fue el de Rusia 2018. Fue muy especial porque Panamá participó por primera vez. Recuerdo que mi papá y mi mamá pusieron banderas por toda la casa y todos nos vestimos de rojo, pero el que más lo disfrutó fue mi abuelito Chilo. Recuerdo el primer partido contra Bélgica cuando se escuchó el himno nacional de Panamá. A mi abuelito se le salieron las lágrimas, pero yo no entendía por qué. Una vez le pregunté a mi abuelito ¿Por qué Panamá no estaba en el mundial? Y me contó que en el 2013 estuvimos muy cerca de clasificar a Brasil, 2014, pero tres años después, en el 2017, tuvimos nuestra revancha. Los planetas se alinearon y clasificamos a nuestro primer mundial. Para el mundial de Qatar no pudimos clasificar. Estuvimos muy cerca, pero tenemos buenos jugadores, así que seguro volveremos en el 2026. Siempre vamos a recordar a mi abuelito disfrutando del mundial en familia. ¡Vamos, Panamá!